Me equivocaba, era la fama que yo agregaba Vivía acá en el interior, sin darme cuenta, se registraba muerto Moría tan lejos y costizaba, no fue tu amor el que buscaba Pero me diste una nueva esperanza Y la vida no me alcanza Para darte las gracias Porque tu amor no se cansa Y por eso ganaría yo me pego No se escucho